... Buenos días, está hoy con nosotros José María Fluxa Ceba. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos y tiene una larga trayectoria como ingeniero y como directivo en diversas empresas. En el año 2002 recibió un premio de manos del Banco Mundial de la ONU y de UNESCO, el Premio Economía del Agua. Su vinculación con la universidad es larga y bien reconocida. Actualmente es presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid y también preside la Conferencia de Presidentes de Consejos Sociales de las universidades españolas. Muchas gracias por su presencia y por haber aceptado nuestra invitación. José María, nos interesa en esta ocasión, hablando de universidades, hablar del gobierno de las universidades. Para ello resulta ineludible iniciar hablando de la autonomía universitaria y desde su experiencia quisiéramos saber su opinión sobre el ejercicio de esta autonomía dentro de las universidades españolas. Si han sabido aprovechar las universidades españolas esta autonomía consagrada en la Constitución y si han podido ejercerla con responsabilidad de cara a la sociedad. Bueno, pues primero hay que distinguir autonomías. La que defiende la que defiende la Constitución y la principal es personal, entiendo yo, es la autonomía del profesor que tiene libertad de cátedra. Y en ese momento, en esa autonomía, me parece que estamos todos, todos empeñados y creo que se ha ejercido. El que no ha dicho lo que tenía que decir será porque no ha querido. Porque realmente en eso la universidad hace una peña y los externos que estamos ahí también. Nos parece que eso es fundamental. Además en el mundo civilizado más, como es todo el que nos rodea, el occidental, pues esto es una cosa carísima. Tan es así que ha devaluado, está muy devaluada aquel pensamiento de que hacía falta para la libertad de cátedra el ser funcionario. Eso te defendía, te protegía. Ya no hay quien toque a un contratado ni a un funcionario. Los dos tienen y ejercen la autonomía. Luego hay otra autonomía que ya es del centro o de la universidad. Y eso ya lo interpreta cada uno según le conviene. Pero ya no es tan constitucional, eso ya es lo que diga la ley. Y la ley va definiendo qué cosas puede hacer la universidad y qué cosas no. Me estoy refiriendo a su capacidad estratégica, a la de aplicar los fondos que pueda mover hacia donde crea que pueda hacerlo. Y claro, eso tiene que estar contrapesado con el dar cuenta de lo que está haciendo. Y también debe ser, no me gusta la palabra inspeccionada, pero evaluado. O sea, yo creo que la universidad, y esto lo oigo en todas las escalas en que me muevo, no tiene ningún problema. Desea ser evaluada y también desea ejercer la libertad que le van dejando las leyes. No sé si le he explicado bien lo que entiendo por autonomía. La una está clarísima y ya en la constitucional, clarísima en la otra. Lo van definiendo con más detalle las leyes. Le voy a decir una cosa. Hemos, desde hace un año, hemos creado los consejos sociales españoles, esta conferencia donde yo estoy, hemos creado con el Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, en todos los países donde sus universidades tienen en sus gobiernos consejos sociales. Se llamen Bols, Trastis, Brotas. Eso nos vamos, la primera reunión creadora, sí creadora, fue en Córdoba hace año y poco y ahora la próxima es en Londres. Pues uno de los temas que todas estas universidades son ellos, todos los han propuesto, es la autonomía. Y esto preocupa en todas partes. Donde hay tenure, se defiende la tenure, pero el contrato a largo plazo, la fijeza, si se quiere, en Estados Unidos, en otros países, en Reino Unido está prohibida, pero bueno, pues se aclara que realmente lo que hacen esos sistemas de gran seguridad es dar una gran posibilidad para que el sueldo del profesor sea bajo. Pero no añade ninguna seguridad a esta autonomía que yo he comentado. En fin, sí, es un comentario que le hago, pero viene de la observación. Son casi dos mil universidades en el mundo que tienen consejos sociales, donde la sociedad está participando en mayoría en sus consejos de gobierno. Esta participación de la sociedad a través de los consejos sociales como una forma de ejercer con responsabilidad la autonomía de la que gozan las universidades. En el ámbito en el que usted se mueve como presidente del Consejo Social, supongo que esto, lo que se llama la rendición de cuentas o el término sajón de accountability, es algo que os preocupa. Ahí, ¿considera que en las universidades españolas debería existir algún mecanismo o algunas formas más avanzadas de provocar esta rendición de cuentas, sabiendo que evidentemente las universidades quieren ser evaluadas, ¿no? Quieren, por lo mismo, para que su calidad se reconozca, ¿no? Para que la calidad se reconozca y la financiación se justifique. Y que nosotros entendemos en las universidades que se necesita más dinero si se quieren cumplir los retos de competitividad, de calidad, hace falta. Hace falta más dinero, se habla del PIB, pero hay que decir para qué. Y después, una vez que se tiene el dinero, hay que explicar lo que se ha hecho. Y eso lo tenemos clarísimo. Lo que ocurre es que esa costumbre no está madura, no está tan extendida. Los consejos sociales lo tenemos muy claro. Y realmente, ahí están los presupuestos, ahí está la liquidación de presupuestos, no hace nada, hemos aprobado la universidad donde yo estoy, las dos cosas, y bueno, eso se cuenta. Ahora, ¿se cuenta como yo entiendo que usted me dice que la sociedad se entera de verdad qué ha hecho la universidad, qué logros ha tenido o qué fracasos ha tenido? Pues yo creo que no. Es decir que es una tarea donde los consejos sociales tienen la responsabilidad de empujar para que salga. La ejecutividad de aprobar el presupuesto, la ejecutividad de repasar cuando ya se ha hecho. Y eso se hace, pero realmente no hay un altavoz que luego lo explique. Ni esas cosas son muy amenas de explicar. Eso es como pretender que la gente se entere de lo que ha hecho la sociedad cualquiera en una sociedad anónima. Bueno, lo que interesa es más bien la imagen que va dando. Y eso nos importa mucho. Yo creo que hay que poner las dos cosas. No hay ningún inconveniente. Al contrario, deseamos ser evaluados, que es una manera de que las personas de la sociedad se enteren. Y además, estamos totalmente dispuestos. Se va haciendo, se va haciendo porque yo recuerdo en pocos años las cuentas finales de cierre, pues como se hacen, claro. Pero ya le digo, no es muy ameno el tema, no es que la gente... Pero en cambio los logros, los éxitos, que no es tanto... Rendir cuentas es también rendir cuentas del rendimiento de los servicios, que es una competencia del Consejo Social. Pues eso es muy importante. Se transfieren conocimientos, se tiene éxito, patentes. Eso interesa más. ¿Será que las universidades no saben comunicar a la sociedad lo que están haciendo? Bueno, pues le voy a dar la razón. Sí, falla esa profesionalidad. Hay mucha vocación y hay muchas ganas de hacerlo bien y la excelencia y se pronuncian palabras casi tabú, ¿no? La excelencia. Pero realmente lo da en una cierta vergüenza de contar que se ha hecho bien o se ha hecho mal. Además, en España hay un problema, si me permite todavía. No hay costumbre de rankings. Esto que hace algún elemento exterior que dice esta universidad, por estas razones, es buena, esta es menos buena. Yo no digo que sea mala. Digo que esto lo hay en los rankings, sobre todo internacionales, que se están haciendo ahora cada vez más o dentro de cada país, de cada nación. Eso aquí, la calidad se intenta, nosotros luchamos con eso, los de fuera, solamente evaluar de manera formal, a través de ANECAS, la Agencia Nacional de Calidad, etcétera. Claro, eso no basta. La gente tiene que conocer. Esto es un éxito que vemos en estos países más abiertos en este sentido, donde les van rankings ordenando las universidades por su calidad, por sus resultados. Esto yo creo que para imágenes es importantísimo. Además, sí, voy a emplear la palabra te profesionaliza para quedar bien en los rankings, que quiere decir que vas haciendo aquello que luego se va a valorar. Eso es muy corriente en las universidades con las que tratamos de fuera, de otros países. Aquí es más discreto. No debe haber ninguna discreción. Igual que nos tienen que valorar o evaluar, tienen que enterarse. Me parece fundamental. Volviendo un poco al tema del Consejo Social, hay voces que sugieren que el papel del Consejo Social debería fortalecerse, debería ampliarse y llegar a funciones y a competencias no solo de carácter presupuestario. Si pudiera hacer una breve evaluación del desarrollo del papel de los Consejos Sociales en las universidades, ¿cuál sería su evaluación? Y considera que es suficiente el papel que han desempeñado, si podría mejorarse incluso, o ampliarse a otros ámbitos de la actividad universitaria. Bueno, si yo no dijera que hay que mejorarlo, pues me echarían mañana, lo cual, pues por otra parte, quizás lo que deban hacer, pero hay que mejorarlo. La experiencia, ahora estamos contrastando experiencias de participación de la sociedad. En esta conferencia internacional que le digo, donde prácticamente hay 2.000 universidades, estamos viendo qué pasa, todas, lo que tienen de común es que tienen consejos sociales. Se llaman World Justice, o se llaman consejos de gobierno, como los Reinos Unidos, lo que sea. Son entidades de gobierno superiores dentro de la universidad, eso será a todos los efectos, prácticamente en casi todos, en España no llega a eso, y ahora y en el momento son consejos de administración, se ocupan de la administración, y lo único que le puedo decir es que por lo pronto hay una experiencia positiva. Cuanto más sociedad, mejor. Las 100 mejores universidades del mundo, esas que en todos los rankings salen siempre las 100 primeras, todas, en los dos, tienen consejos sociales. No digo que sea causal, pero desde luego coincide, eso es así. La sociedad tiene un papel muy importante, es impensable ese éxito en la sociedad, si no es la sociedad la que consciente de que en definitiva es propietaria de ese servicio de educación, de investigación, de retorno a la sociedad, de conocimiento, pues eso incita, eso llama, eso exige. Eso es así, ahí están. Le he dicho menos dos porque son la sapiencia de Roma y esta de París, ¿no?, la principal. Bueno, pues todos los demás son así. Claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que ese es un modelo donde debemos mirarnos y compararnos. Esto que tenemos es una gran mesa de comparación, un benchmarking sin duda. Las competencias son muy parecidas todas. En casi todas estas universidades, menos las españolas, eligen al rector, lo nombran, y es el ejecutivo de la universidad, se le da todo el poder que se pueda, se la pueda. Eso es lo que es un poco diferente respecto a nosotros. Pero todo lo demás, el aprobar el presupuesto, el supervisar el funcionamiento de los servicios, valorar la calidad, todo eso son tareas que hacen todos y es lo mismo. Claro, me ha preguntado usted si en qué sentido nosotros podríamos pedir más, hacer más. Bueno, le he indicado ya el camino. Nosotros debemos de aclarar muy bien, cuanto antes mejor, qué faceta cubre cada elemento de gobierno en la universidad. Cuanto menos confusión, mejor. Y las definiciones de competencias son las que nos permiten saber lo que le toca a cada uno. Cuanto más nos parezcamos los consejos sociales a un consejo de administración, como está ocurriendo en estos otros países que le digo y las universidades de más éxito, pues está claro que es mejor, porque luego se nombra o se elige, eso será otra cuestión que si usted quiere la hablemos, pero se elige a un rector, en realidad es el CEO, es el Chief Executive Officer, es decir, el máximo ejecutivo, está nombrado y al que se le da todo el poder y se le apoya, pero depende muy poco, no es elegido, lo que tienes que hacerlo bien. Y luego está la parte de gestión, que esa ya nos parecemos más, tal como está nombrado, porque ahora el gerente y su equipo está nombrado conjuntamente por el consejo social y por el rector. De manera que esos son unos factores que cuanto más aclarásemos el papel de cada uno, mejor. De todas maneras, ya se ha aclarado en la última ley bastante el papel del consejo social. La elección de rector ha abierto también, por lo menos dos posibilidades, quiere decir, ha abierto el melón, la ley ya se irá avanzando por ahí, que cada país tiene sus costumbres y sus rechazos, ya se irá avanzando. Pero cuanto más claramente el office del máximo ejecutivo lo pueda ser, será mucho mejor. Y el consejo social hará su papel de administración, de contemplar la estrategia, de mirar qué pasa con el dinero, de captar fondos, el fundraising es importantísimo. Aquí no depende solo de los consejos o de la universidad, aquí depende toda una legislación que no es precisamente protectora del altruismo. No hay gran negocio en ser altruista, el que lo ve será porque hace más de la imagen, pero no está especialmente protegido. No se me ocurre más, pero yo creo que eso sería el camino de algo que ha avanzado mucho. Yo no estoy ahora pidiendo que nos cambien el consejo social muchísimo, cada país tiene sus limitaciones. Y desde luego la colaboración que se ha conseguido con la mayoría de rectores es un hecho y se está funcionando bastante bien. En términos de... El modelo actual y como está la universidad estructurada para ser gobernada y para funcionar en centros y departamentos, ¿facilita esta separación de funciones entre gobierno, dirección y gestión o no es flexible para las tareas? En términos de eficiencia, más que nada, para el día a día de la universidad. Pues creo que le puedo decir que no es una organización favorable. Entonces, como todos somos conscientes, rectores, consejos sociales, gerencias y profesores que ven la ventaja del buen entendimiento en el gobierno, pues cuanto mejor nos entendamos y suplamos los fallos que tiene la propia legislación o normativa sobre nuestras competencias, pues mejor será. Pero hay esos solapamientos que usted dice. Solapamientos en definir una estrategia que luego ¿quién la exige? Nuevamente la formula el rector, la aproba el claustro, eso es lo que hay ahora. Pero claro, parece que la administración tendría que decir algo sobre eso, aunque no fuera más que para apoyarlo, no para ver una cosa que le viene. De hecho nos ponemos de acuerdo, en casi todas las universidades, en aprobar el presupuesto. Pues como le he oído a mi rector, que tiene mucha gracia cuando analiza las palabras, el acuerdo de aprobación del presupuesto anual, mi rector es Gabilonto, que es precisamente el presidente de la Cruz y tiene la capacidad para definir los conceptos, y dice, es que aprobar una cosa, tomar el acuerdo, ese tomar el acuerdo viene de acordar, viene, es ponerse de acuerdo. Y así lo hacemos en muchas universidades, cada vez más, preparamos previamente esa propuesta de manera conjunta con la gerencia, con el consejo de gobierno, que es más interno, estamos algunos, pero es mayoritariamente interno, con los profesores, con los decanos, es decir, eso realmente ha suplido las deficiencias de la ley. Después hay unas dosis de libertad, habló usted al principio de autonomía, que ha abierto esta última ley, esta reforma, que es la elección de profesores, o que es nada menos que es la definición de los nuevos títulos, donde menos en la elección de profesores y totalmente en la definición de títulos, los consejos sociales tenemos que ponernos de acuerdo con cómo se hace, no en la parte docente, no en el contenido docente, que son los docentes lo que tienen que ver que hay ahí, pero tiene también que escucharnos, porque es que después el último informe de la universidad, vamos a decir, aprobando, que eso es lo que hay que presentar, es hacer consejo social, y es el que la tiene que mandar fuera, para que siga su camino y protegerlo después hasta donde puede, con sobrecalidad, es decir, no tenemos más remedio que colaborar y hacer las cosas, y si no, la universidad era mal, pero sí hemos detectado que tenemos que colaborar mucho, y sobre todo en la educación, no en la educación, porque son muy educados los profesores, pero sí en la formación, en la manera de ver la vida moderna, lo que se le pide a la universidad ahora desde la Comunidad Europea, eso es un tema muy importante, ese paso a la sociedad, nosotros somos la sociedad, y si le puedo resumir algo, cuanto más sociedad, mejor. Ya que ha mencionado el contexto europeo, en un comunicado del 2006 de la Comisión de Comunidades Europeas, se hablaba de la agenda para modernizar las universidades, considerando que el papel de las universidades en las estrategias para el cumplimiento de los objetivos de Lisboa era fundamental, ahí se hablaba de muchos aspectos en cuanto a modernización, respecto a la vinculación con la sociedad, la financiación de las universidades, entre otros temas, calidad, excelencia, etc. ¿Están las universidades españolas de acuerdo con sus estructuras, sus gobiernos, su forma de trabajar, preparadas para esa modernización que se pide? ¿Pueden llegar a sentirse preparadas para modernizarse y colocarse a la par de universidades punteras, ya no solo europeas, sino también americanas? Sí, claro, viene un poco, como usted dice, de lo que he comentado, ¿no? Pero bueno, la pregunta es muy directa. Si se puede sintetizar algo, lo que dicen en Lisboa, y lo que dicen, aparte de otras cosas, desde que en Bolonia se firman los primeros documentos, voluntariamente por los gobiernos, no olvidemos que ni es una directiva que esto se va cumpliendo, porque los gobiernos quieren, porque es una cuestión social, es que la universidad enlace con la sociedad y la haga competitiva a base de la transferencia de conocimientos o del conocimiento que ahí se crea. Es el mensaje principal, la formación de por vida, todos son ya conceptos derivados de eso, de que la gente no tiene que dejar de estudiar, de que la sociedad tiene que saber como ninguno, ahí está la competitividad de los países, no solo de las universidades, y en el mundo moderno. Claro, estas cosas a veces se sintetizan, se simplifican, pero entendiendo lo que quiere decir, la universidad corporativa, la universidad emprendedora, emprendedora, la corporativa, corrijo, emprendedora, eso es lo que se busca. Es decir, una universidad que tenga iniciativa para enlazar con la sociedad, al fin y al cabo es un elemento clave de la sociedad, pertenece a la sociedad, que no todo el mundo lo cree así, ni dentro de las universidades, ni mucho menos, hay tabús conceptuales que van en sentido contrario, vamos a contaminar esto, todo es respetable. Pero claro, los cenobios, eso donde se refugia uno de por vidas, según el género al que pertenece, etc., eso es una cosa distinta. El que está en la universidad está en la sociedad y lo que le piden en Europa y su propio gobierno, su propia sociedad, es que module su vocación para procurar devolver a la sociedad algo lo que ha hecho. Esa cultura existe, está formulada, pero no está en todo el mundo, ni llegará nunca a estarlo, pero se está pidiendo ese esfuerzo. ¿Que nuestro elemento de gobierno, me refiero a nuestro sistema de gobierno universitario, produzca eso? No. Tal como está, no. Porque no existe. He señalado un problema antes, es decir, la forma de nombrar al máximo ejecutivo le condiciona. Eso hay que liberarlo cuanto más mejor, en bien del ejecutivo hay que tenga todo el poder. Pero también el estamento, el no poder premiar al que lo hace bien, vamos, más que simbólicamente, vamos, premiar a lo que se hace en una empresa, se fomenta la iniciativa, todo eso, eso es dificilísimo, eso es imposible con el sistema que tenemos. Funcionarial, no lo voy a cambiar el nombre, habría que estudiarlo bien, pero claro, ya no es solo un problema de la universidad, es solo un concepto muy serio en España de grandes peleas, pero no hay más remedio que tocarlo, ir modificando. Entonces, rompiendo estas, si se pueden ir rompiendo y adecuando estas ideas, sí, se podría hacer, pero claro, ni hay la autoridad suficiente para imponerlo, ni tampoco quizá fuera bueno, un centro de tanta libertad y tanta costumbre en la universidad, pues no sería, no se puede ir coercitivo, porque la gente tiene su vocación, su capacidad, etc. Pero no hay más remedio que ir por ahí. Y esa transferencia de conocimientos, que tanto se prima en esos rankings, hay universidades que es que, aparte que tiene un profesorado, y tiene un profesorado para estar bien en el ranking de privilegiados, y luego cuentan lo que están transfiriendo y tal, eso es fundamental. Yo me he preguntado antes, que no le he contestado, me he dado cuenta luego, por la estructura de centros y departamentos. Normalmente la estructura de departamento, bien hecha, no como lo tenemos aquí tan desprovisto de poder real, pero es la que crea el conocimiento, la que ordena la enseñanza, la estructura de departamento sería la ideal. Si la lleváramos a puerto, más incluso que centros que pueden estar más agrupados, los núcleos de investigar, los núcleos de buscar, los núcleos de enseñar, yo creo que son los departamentos, sería importantísimo. Y también ahí ordenar las tutorizaciones, los tutores, todo eso. No sé, eso que se me ocurre. Bueno, hace no muchos años se hablaba de la resistencia de las universidades a temas como la calidad, la evaluación, y se decía que eran temas que venían, conceptos que venían de la empresa, que venían... Y para finalizar me gustaría conocer su opinión. ¿Cree que estamos en el camino de entender que la universidad pública o privada es una organización como tal y debe de mirar hacia la eficiencia? Pues totalmente. Creo que estamos haciendo referencia a eso y cuando le he dicho que queremos que nos evalúen, claro, esto es una herejía para ese planteamiento que usted ha mencionado. Claro que queremos que nos evalúen, pero no es que lo quieran los núcleos nacionales, que lo quieren los rectores, la inmensa mayoría, y a los profesores, como han visto, que por ese camino algo les mejoran, sea por sexenias o sea por el motivo que sea, también. Es decir, eso va entrando. Y además es el buen camino, el mérito, si viene la definición de la remuneración de la carrera, el mérito, la equidad, etc. Es muy importante eso. Y ese camino ya se ha cogido, están evaluando desde todos lados, lo que pasa es que hay que hacerlo de manera más informativa, más, no sé, no ni más amigable ni no, pero más pública, más, por eso le digo, cuanto más sociedad hay dentro mejor, porque los stakeholders, los interesados externos, no entran más que si verdaderamente hay una estrategia de responsabilidad social desde la universidad. Se ha formulado una política expresa de que va a hacer caso a antiguos alumnos, padres, género, problemas, inmigraciones, tiene que explicitarlo y presumir de eso, llevándolo a cabo. Entonces, eso, todo eso es de verdad calidad y lo que hay que hacer. Yo creo que va el camino, pero desde luego el camino se hace el andar, no digo nada nuevo. Bueno, pues muchas gracias, José María Fluxá, por compartir con nosotros su experiencia y, bueno, continuaremos en contacto para ver cómo va desarrollándose la Universidad Española. Estaré a su disposición y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.